Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso La trigueña encarnación Cuando se pone a bailar No hace más que tararear Lo que pronto interpreta Su compañero Tomás Como la conoce bien Le dice con gran destre Fíjate que va a llover Y que no puedes correr Por lo estrecho del vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido La trigueña encarnación La que baila muy sencillo La trigueña encarnación La que baila muy sencillo Baila en un solo ladrillo Contundente y sabroso Cambia el paso Que se te rompe el vestido Tú no te has puesto a pensar Tú no te has puesto a pensar En la salla que tú usas Tú no te has puesto a pensar En la salla que tú usas Que si se vuelve a mojar Se convierte en una blusa Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido 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 Cambia el paso Que se te rompe el vestido 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 Que se te rompa 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 el vestido Cambia el paso Que se te rompa el vestido Cambia el paso Que se te rompa el vestido Las mujeres de hoy en día Han perdido hasta el recato Cuando se ponen la salla Forman tremendo arrebato Cambia el paso Que se te rompa el vestido Cambia el paso Que se te rompa el vestido Deja con el paso Que se rompa el vestido Que se rompa el vestido Deja con el todo Que se rompa el vestido Que se rompa el vestido Y la vida